Buenas, mi nombre es Douglas Andrey Mora Tengo 14 años, me gusta mucho andar en bicicleta Tengo 3x7, he ido a varios lugares y me gusta mucho Ya a finales de este año ya la cambiamos por una más grande He ido como al Volcán Poas con esta bicicleta Me ha gustado mucho, aunque no tenía mucha experiencia ir Y he ido, gracias a Dios, me ha ido muy bien Y he ido a Naranjo, muy bonita experiencia He desarrollado, o sea, sí he mejorado mi tiempo Y gracias a Dios, poco a poco está mejorando Yo vivo en alrededores de Grecia Me ha gustado mucho andar en bicicleta por las vistas Experiencias muy bonitas Y he ido a varios lugares, como les dije anteriormente Como al Bosque del Niño y muchas experiencias Como les digo, uno se explota una llanta Hay que irse caminando, hay mucha gente que a uno le ayuda O hay que andar en herramientas Pero sí es como todo, como todo pasa Y sí me ha gustado mucho mi experiencia Y debido a la pandemia los invito a todos los jóvenes de mi edad Salir a andar en bicicleta, que es algo muy bonito Una experiencia muy linda Les va a ayudar mucho a lo que es refrescar mente No estar todo el día con celulares, computadoras Y debido a las clases virtuales Entonces es muy bueno salir y despejarse un rato De lo que es computadoras También invito a los padres de familia a motivar a sus hijos A salir a andar en bicicleta Que es algo muy bonito Y que no llegue a una vida tan sedentaria Ok mis amigos Se despide Douglas Mora Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Chau!